El sábado pasado tuve la oportunidad de escuchar una fábula que me encantó acerca de una golondrina que se había encendido un bosque en África y todos los animales salieron corriendo y la golondrina iba y volvía al fuego, iba y volvía, iba y volvía. Y un grupo de animales le dijeron, ¿y por qué tú no sales huyendo con nosotros como lo estamos haciendo? Y la golondrina le dijo, no, lo que pasa es que yo voy al río, lleno mi pico de agua y se lo tiro al fuego. Le dijeron, ¿usted cree que usted va a apagar el fuego cargando esa gotita de agua en su pico? La golondrina le dijo, no, no sé si yo pueda apagar el fuego, pero estoy haciendo lo que me toca. Entonces a veces uno tiene que hacer su parte. Y a propósito del tema que ustedes hablaban acerca de la violencia, yo le decía que existen diferentes tipos de violencia y hoy en día se habla hasta de la violencia económica. cuando ciertos individuos utilizan quizás la retención de los recursos o para manipular a su víctima. Si tú no me das esto, no te doy esto, si tú no cumples con esto, yo no te... Ese juego puede ser catalogado como una violencia económica y cuando se deja también de asumir ciertas responsabilidades en el hogar, en la parte económica. Pero está la violencia psicológica que según algunos expertos, señores, se puede tomar como una de las peores porque también la víctima está en un estado de manipulación y en muchas ocasiones ni siquiera se da cuenta. Y por eso es que ustedes ven que algunas personas, tanto hombre como mujer, van a decir, no, él me ama, es su forma de amar porque hay una gran confusión en el cerebro del individuo. Pero la violencia física, que es la que más la gente conoce cuando ya esto se traduce en una agresión física a la víctima. Ahora, siempre hay un elemento que se debe tomar en cuenta de cómo inicia el proceso de la violencia porque no ocurre de la noche a la mañana. Eso es algo que va de manera progresiva en contra de la víctima. Decía Valentín Pérez, y es una pregunta que siempre la gente se hace, si los hombres también son o pueden ser víctimas de violencia. Sí, y hay un gran número de hombres que sí son víctimas de violencia. En muchas ocasiones violencia psicológica, no tanto así como a la mujer. Y fíjese que en la parte de la violencia psicológica sí se puede hacer una comparación, pero en la parte de la violencia física las mujeres son las más perjudicadas en ese sentido. Pero sí hay agresión, hay violencia psicológica hacia el hombre y a veces hasta física, porque ustedes a veces van a escuchar algunas personas decir, la mujer le voló encima, le brincó, lo aruñó, le rompió la ropa. Entonces, esto hasta de cierta manera cae en la provocación que podría uno decir, pero los hombres no deben dejarse provocar porque la fuerza no es la misma. ¿Por qué algunos hombres a veces sufren en silencio? Y es algo que ustedes conocen. Es que cuando van a esas fiscalías, a veces hasta las mismas autoridades se burlan. Y ellos, muchos de estos hombres a veces se abstienen para no exponerse a la burla de la sociedad, de a veces las mismas autoridades, pero usted es un hombre. ¿Y cómo es posible? Pero lo correcto es que usted vaya y ponga la denuncia si usted está siendo víctima de maltrato, o si usted está, si es víctima de violencia, sea hombre o sea mujer. Y yo le decía a ustedes, señores, el derecho que tiene tanto el hombre como la mujer en una situación, en un círculo de violencia, en una relación que no funciona, es dejar esa relación. A veces no es tan fácil. A veces hay hijos pequeños, hay bienes. Y también hay apego a la otra persona, dependencia emocional, que es donde muchas personas necesitan de la asistencia de un profesional de la conducta. Por ejemplo, estas personas que quizás desde pequeño, y a veces desde la barriga, como decimos popularmente, han sido menospreciados, han sido rechazados. Eso afecta el cerebro del ser humano, que luego en su desarrollo, si no se trabaja a temprana edad, va a buscar lo que nosotros llamamos la aceptación en grupos, en parejas, y son las personas que a veces eligen las peores parejas. Que todo el mundo ve el daño que le está ocasionando, lo puede ocasionar a esa persona. Sin embargo, estos individuos se aferran a relaciones tóxicas. Y muchas mujeres, también hombres, que ya saben el peligro que corre, permanecen en dicha relación. Yo decía que la estupidez más grande que puede cometer un hombre es golpear a su mujer en la noche y al otro día, al mediodía, ir, sentarse en una mesa, entrar los pies debajo de la mesa a comer. Ustedes saben, perdona Juan, voy contigo ahora mismo, ustedes saben que una acción puede traer una reacción en algunas personas, aunque algunos pueden llegar al punto de razonar y decir, esta relación no me conviene, yo la voy a dejar ahí. Y si no la puedo dejar, voy a un profesional de la conducta y de manera gradual, este profesional me va a acompañar para si voy a continuar en esa relación, porque los psicólogos somos profamilia, señores. Lo primero es ver cómo se puede salvar esa relación, y mucho más si hay hijos. En caso de que no se pueda, siempre hemos dicho, si una relación va a continuar, debe continuar de forma sana, saludable, pero si va a terminar, debe procurar terminarse de manera sana. Adelante. Ok, me dice Juan ya que el tiempo se está agotando, pero este tema, señores, de la violencia entre parejas o la violencia intrafamiliar, porque a veces uno cree que solamente es la pareja, la afectada. No, no, no. Los niños también son afectados. Miren, yo reitero, esas personas que están siendo víctimas de violencia, puede ser hombre o mujer, acuda a las autoridades, busquen ayuda también profesional en la parte de la conducta para poder desarrollarse en una relación saludable. Dije, y con esto cierro, no podemos pretender tener niños sanos emocionalmente si lo estamos criando en un ambiente totalmente contaminado por la violencia y el irrespeto. ¡Gracias!